Temprano El vaso guisado y el chicharrón Tengo de huevo, lo canes y chicharrón De descebrado, de sándico De cochinita y de carne cruda Bien cocida con su limón El estofado si lo prefieres El vaso guisado y el chicharrón Siempre no me levanto para trabajar Y si no me das tiempo de desayunar Eso no me preocupa voy a visitar A mi amigo este aquero que me gusta Después de saludarnos suele preguntar ¿De cuáles sacos vas a ordenar? Tengo de huevo, lo canes y chicharrón De descebrado, de sándico De cochinita y de carne cruda Bien cocida con su limón El estofado si lo prefieres El vaso guisado y el chicharrón Tengo de huevo, lo canes y chicharrón De descebrado, de sándico De cochinita y de carne cruda Bien cocida con su limón El estofado si lo prefieres El vaso guisado y el chicharrón Ahora sí Llegó el saborcito mami Ósalo mamá Música Música Tengo de huevo, lo canes y chicharrón Tengo de huevo, lo canes y chicharrón De descebrado, de sándico De cochinita y de carne cruda Bien cocida con su limón El estofado si lo prefieres El vaso guisado y el camarón Tengo de huevo, lo canes y chicharrón De descebrado, de sándico De cochinita y de carne cruda Bien cocida con su limón El estofado si lo prefieres El vaso guisado y el camarón Uy El puro carayito Ósalo mamá Ósala Rico Bueno Música Tengo de huevo, lo canes y chicharrón Tengo de descebrado, de sándico De cochinita y de carne cruda Bien cocida con su limón El estofado si lo prefieres El vaso guisado y el camarón Tengo de huevo, lo canes y chicharrón Tengo de descebrado, de sándico De cochinita y de carne cruda Bien cocida con su limón El estofado si lo prefieres El vaso guisado y el camarón Música 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 Música